¡Vamos! ¡Ah! ¡Boxear! Pantalón rojo para el picante. Maxi Berón de Luján, radicado en Aedo. Enfrentelemos de Tres Arroyos, pantalón negro, favorito. Displicente arrancó la pelea Lemos, como sobrando. Zurda. A lo largo de su carrera, Berón nunca pudo encontrarse con una victoria rutilante. Llegó al empate marcado por Perazo ante Luis Berón. Después perdió antes del límite con Jonathan Ellis y perdió por puntos con Franco Campos. Dibuja la pelea con la izquierda, Lemos. Esperando su momento para lanzar la derecha. Ya se esconde detrás del hombro izquierdo, Lemos. Rápido para entrar y salir. Y para esquivar en este arranque. Guapé a Berón. Se planta Berón, va al centro de escena. Transcurre el minuto y medio de la primera vuelta de 10. La sorpresa la dio Berón en el pesaje, clavando 63 kilos, 400. Siendo un welter natural. Llegó bien, trabajó como correspondía. Metió una izquierda arriba. O sea, ambos están desfasados de la categoría habitual, casi. Lemos hace rato que viene peleando en superligero. A pesar de que tiene clasificaciones ligero. Derecha de Lemos. Doble zurda de Berón. Tiene la derecha en la recámara, Berón. Largó el cruzado. Valemos 40 segundos para el cierre de la primera vuelta. A participar con la tarjeta de la gente. Y nuestro hashtag, boxeo de primera. A buscar Lemos en la zona corta. Con derecha y con zurda abajo. Con derecha arriba. Cruzó la derecha Berón. Se metió Lemos. Le pone el cuerpo a la pelea ahora. Busca la zona corta. 10 segundos para el cierre. Sonarán las maderas del Tenkeeper. Estamos en el fondo de la noche. Acelera Lemos. Responde Berón de afuera. Campana, rincones. A boxear. Vuelta 2 de Rojo Berón. Con los colores del gallo, justamente. De Negro Lemos. Segunda vuelta. Esta es la tarjeta de la gente. Que coincide con la de boxeo de primera. Y va a buscar Tito. Va a buscar Tito. Lo pone en foco. Busca arriba. Lo está atorando. Lo está cerrando. Buena derecha de Berón para salir de ahí. En el marco de la vuelta número 2 de 10. Falló en la zurda Lemos. Perdió la plomo de los primeros dos minutos de combate Lemos. Está expectante Berón. Le cede la iniciativa como estaba previsto. Y cuando puede mete esa derecha en forma de cross. Le camina, le cambia la guardia. Berón. Como también lo hace Lemos. Ahí se puso de zurdo. Como apurado andatito en las sogas. Llegó la zurda de Lemos. Del eléctrico. Llegó primero en ese intercambio feroz. El invicto de tres arroyos. Uno, dos, tres, cuatro golpes contra uno de Berón. Es el porcentaje de envíos. Por adentro le gritan a Berón. Que falló mucho cuando tiró lateralmente. Tito lo pone en foco. Ahora trabaja Berón. Previsible, lento. Soso en su andar. Y ahí el eléctrico. El trabajo de Lemos. La zurda ascendente de Berón. La izquierda de Lemos. La derecha en áper de Berón. La derecha cruzada de Berón. Le gusta pelear ahí a Berón. En la corta distancia. Tratando de meter a alguna combinación. Empezó a acertar. Tito. Más feroz. Más contundente. Con bravura. Una, dos, tres arriba. Cuatro arriba. Con fondo físico para atacar, para ir. Tira y tira. Tito se acabó la vuelta. Rincones. A boxear. Capítulo tres. Antes tiene que sortear con creces esta pelea. El del pantalón negro. Tito Lemos. Ante el del pantalón rojo. El picante, le dicen. La tarjeta de la gente va coincidiendo con la de boxeo de primera. En los porcentajes. 20-18 en el global. Lo lleva contra el rincón neutral. Tito Lemos. Que en el banco de pruebas está peleando con un boxeador físicamente más grande. Y sin embargo lo está rinconando. Lo está llevando. Con fuerza física. Creo que de los más grandes. Porque enfrentó al boliviano Hurtado. A tres venezolanos. A Jason González. A Pedro Verdú. Y a Néstor Armas. Al colombiano Galvis Guerra. A los mexicanos Uriel Pérez. A Jorge Páez Jr. Los vimos a todos. Sí, sí. Y nadie tenía la estructura, el físico de Verón. Más alto. Sin embargo, sin explosión. Técnico, pero sin explosión. Pero a ver si en el juego que dice Charito contra la soga saca dividendos. Por ahora Lemos golpea primero. Segurda en cross. Tira el cross de mano izquierda. Verón mete la derecha arriba a Lemos. Lemos se esconde detrás. De los hombros. Verón. Derechazo de Lemos. Con alma y vida tira el cuerpo. Claro, le queda demasiado alta la cabeza de Verón. Y Verón planifica una pelea larga. Sabe que el rendimiento de Lemos puede disminuir notablemente en el segundo segmento. Lo quiere desencantar mentalmente Verón. Le quiere mostrar que puede tirar y no hacerle nada. Sin embargo, acá va Lemos. Acertando bastante arriba. Sale Verón con una derecha. Sale Lemos con esta derecha. Sale Verón arriba. Atención. La metió Verón. La metió Verón. Lo hizo retroceder. Lo hizo cabecear a Lemos. Y ahora de anticipo con la zurda. Momento crítico de combate. La primera mano que llega a destino de Verón en la noche. A falta de 20 segundos. Está recuperado y tira Lemos. ¡Lemos! Pero esa mano entró neta. Limpia, clara. Cerrándose el tercer round. Rincones. Último momento desde Mendoza. Ganó el Niato. Hugo Rolán superó por puntos en 10 vueltas al santafesino Emiliano Domínguez. Vamos completando los resultados. Muy bien. Quedará alguien. Niato. En la noche entre Verón y Lemos. Otra zurda que llegó de Verón. Bueno, no le está haciendo mucho caso al toro a Lemos. Lemos, ¿eh? No lo deja venir. Va a buscar. Nadie le cambia su posición de pelea. Y ahí quiere liquidar el combate. Se levanta la gente. Empujando a Lemos. Y este momento de combate. En la vuelta número 4. ¡Cállate el mismo ahí! Dejalo venir, le dijo el rincón. Bueno. Otra que dejalo venir. Lo voy a buscar, dijo el eléctrico. Doble derecha arriba. Lo pone en la mira con la zurda. Adelante. En un movimiento antirreglamentario. Es que es su estilo. Lemos combate de esta manera. Y se siente cómodo. Y entiende que es la mejor manera para conseguir el resultado. Claro. Aunque el entrenador... Lo quiso frenar. Lo quiso frenar, es cierto. Es que el entrenador ve que Verón también saca a Redito contra las sogas. 1'30. Boxeo de primera. El de Luján quiere ir. El de Tres Arroyos vuelve a plantarse. Ha tirado mucho menos en los últimos segundos, Verón. Lo mismo Lemos. Ya hay cansancio en los protagonistas. Doble izquierda de Lemos. Y pensar que todavía falta una eternidad en la pelea, ¿no? Falta muchísimo. Pelea larga. Veremos a Lemos en otra faceta. Donde tenga que ir conviviendo con la merma física, quizás. Si la pelea se hace larga, también es bueno para probar el estado atlético, el fondo físico de un ranqueado en la categoría ligero, me dijo. Hoy hablamos con Aníbal Miramontes y dice que es miembro de la Federación Internacional de Boxeo. Por ahora es ligero, es lo que dijo uno de los clasificadores. El welter natural, Verón. Tira a la derecha. Sacude la zurda. Acierto de Verón de afuera. Otro acierto de Verón. Está como enseguecido, Lemos. Como con anteojeras, Lemos. A boxear. En la popu se diría... Está como desbocado, Lemos. Enseguecido a buscar... Su definición. Enfrente Verón, el del pantalón rojo y blanco. Vuelta cinco, mitad de combate. Hacia ahí vamos. Le fue quitando riesgo a la pelea a Verón. La va llevando al centro de escena. O se la quitó Lemos. Por eso que veníamos hablando del ritmo, Martín. Que necesita mayores pausas. Quizá eso sea tomando carrera Lemos para la definición. Derecha cruzada. Cuerpo arriba. Doble zurda de Verón. Lo hace fallar recién Verón a Lemos. Llegó de anticipo Lemos. En el uno contra uno. Claro, es que en el don Verón se prende en el intercambio y el entrenador lo frena también, ¿no? Ojo zurdo de Verón. Algo inflamado. Le quitó voracidad a su combate, Lemos. Bueno, parece estar haciendo los deberes del rincón. 1-10. Boxeo de primera. Producción de torneo en la pantalla líder en deportes de la Argentina. Y esta etiqueta de boxeo de primera. No tiene golpe lineal, Verón. No, no, no. No trabaja desde afuera, largo. ¡Vamos, vamos, vamos! El negocio lo tiene en la corta, Verón. Ahí buscó el gancho. 35-34. Está incómodo Lemos. En un momento de combate donde no disfruta. Ha perdido soltura el boxeo de Lemos. 17-16. Corriendo el cronómetro. Último 10. Gancho zurdo de Lemos. Rincones. Y el viejo zorro en el rincón se resuela. Que lo manda eso. A boxear. Vuelta número 6. La tarjeta de la gente. Veremos si coincide con la de boxeo de primera. Es bastante parecida. Zurda de Lemos. No le puedo pegar fuerte. Le decía Lemos a su papá, el Toro Alem. Suéltelo, Verón. Suéltelo, Verón. Suéltelo, está agarrando. Hay una ansiedad evidente en el favorito. Movilidad, 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 pide el rincón. Para que salga de ahí Verón. Que está muy sereno en combate. Con oficio, con carpeta. Y cuando puede se atreve. Vuelta número 6. Es que causó sorpresa cuando se confirma a Verón como rival de Lemos. Siendo un welter natural. A buscar Lemos. Más aún, que venía de un buen resultado. Ese triunfo sobre Diego Ramírez. Que lo omití a la hora de marcar los resultados importantes del boxeador del oeste. Empieza a convertirse en un rival incómodo. Indiscreto. Cambia la guardia, Lemos. Insiste con doble zurda. Falla Verón. Paso atrás. 55-54. Triple izquierda de Lemos. Sin despeinar, se sortea. Esa embestida Verón. 40. Empieza a sobrevolar. Era un signo de interrogante la pelea. Silencio en la noche. Expectativa en la noche. Está fallando bastante, Lemos. Y Verón tiene muy poco para sorprenderlo. O ha hecho muy poco hasta el momento para sorprenderlo. Conservador el andar de Verón. Se terminó el capítulo 6. Súper ligero en la categoría. A boxear. Va Tito Lemos. Va el eléctrico. Sacudiendo con alma y vida contra las hojas en el rincón azul. Un Lemos que peleó mucho en el 2019. Cinco veces. Y producto de la pandemia, perdió. Ese andar de ring en el 2020. Una sola pelea. El ritmo de combate que tenía lo pulverizó la pandemia. Vuelta número 7. Y Verón ha peleado muy poco en los últimos tiempos. Tuvo 3 en 2019. Lemos llegó a estar un año y un mes inactivo. Del 23 de noviembre de 2019 al 18 de diciembre del 2020. Mucho tiempo. Muchísimo. Sin embargo, se mantuvo en esa posición privilegiada del ranking FIP. Con la cual hicimos referencia al inicio de este combate. Lo sacudió la derecha arriba a Verón. Lemos encuentra tiempo y distancia para tirar la derecha boleada. Llega una. Llega dos. Llega tres. Esquivo a Verón. Encontró tiempo y distancia a Lemos. Lo hace cabecear a Verón contra las hojas. No sale de ahí Verón. Y de vez en cuando se anima alguna réplica. Lindo momento de pelea. Lo sacude contra las hojas. Verón a Lemos. Le quema abajo, le quema arriba. Va Tito, va el eléctrico. Está anclado ahí Verón. No sale. Fapoleante. Lo desgasta y lo va atalando como un viejo árbol. Lemos. Es admirable lo de Lemos. Enfrentando a un boxeador de una categoría y medio mucho mayor que él. Lo tiene capturado contra las hojas. Está grandote físicamente Tito. Está ancho. Está corpulento. Está con espalda. Este tramo de pelea lo ha sentido Verón. Perdió traslado. Perdió réplica. Y Tito vuelve a buscar. Con la suya. Con el librito de tres arroyos. Con su gen. Quemando abajo, quemando arriba. Se va terminando la vuelta. Siete. Se para el árbitro. Rincones. Apareció el eléctrico. No le disgustó tanto al Toro Alem. Esta vuelta. A boxear. Empieza la octava. Esta es la de Charito. Y en la gráfica ahora va a aparecer la tarjeta de la gente. ¿Qué opina que Lemos gana por más margen? Boxeo de primera. Ah, Buscardito lo tiene anclado contra las hojas al oso. Como lo describió Charito. A Verón. Más alto. Otra categoría. Cruza a derecha. Nos parece que esa mano llega a destino. Ojo que le pone la cara a la pelea a Lemos. Peligrosamente le pone la cara a la pelea. Zurda lo hizo cabecear como perrito. Taxista lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Técnico. Técnico 8. Apareció el eléctrico. Lo taló como un viejo árbol. Lo tiró al oso contra un costado. Le dio una daga para adormecerlo. Ganó el eléctrico Lemos. Llegó a la bomba de KO. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico 8. Y de esta manera sigue siendo el campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría Superligero del barrio Ruta 3 Sur, Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ganador por knockout técnico, Gustavo Tito Lemus. El eléctrico con los dedos en el enchufe. Ganó a su manera, con su estilo.